cómo repasar las tablas de multiplicar jugando en www.holajuegos.com encontramos un juego para repasar las tablas de multiplicar jugando miremoslo acá ahí lo tenemos la página web y buscamos este juego que ahora se llama multiplicaciones versus extraterrestres le damos jugar encontramos acá el menú le colocamos jugar y nos empieza a mostrar las tablas entonces vamos resolviéndolas para que dispare si perdemos el intento va a dejar que avance y nos da un tiempo para volverlo a intentar otra opción y si la volvemos a perder pues simplemente va a avanzar hasta que llegue y nos haga perder porque no resolvimos las multiplicaciones esa es la idea de ese videojuego y nosbelt without 170 20 ultra 21 20 20 21 22